El año 2020 será recordado como el año de la gran pandemia. Pero como siempre, enseñamos, guiamos y aprendemos en el aula. Los mexicanos somos de una gran estirpe de valor histórico. Nunca nos rendimos, nunca nos acobardamos. Siempre enfrentamos con amor, paciencia, ciencia y determinación. A nuestros retos, cualquiera que sea el virus, biológico, digital o cultural. Hoy, desde nuestra casa, pero más aún, desde nuestro corazón. Te decimos, quédate en casa, cuídate. Aprovecha el tiempo y cuando todo pase. A Aleph, volveremos a asistir. Te extrañamos. 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 Gracias por ver el video